Va a ser lateral para Nacional, Cándido Camilo, a su espalda, toda la hinchada del conjunto tricolor en la guerra. Franco Fagote se falta, la falta del futbolista Pintado, que luego se calentó y tiró la pelota hacia adelante. Ahí Leodán le dice tranquilo, Pintado habla con él, queda claro, lo perdonó, podía haber destacado la tarjeta amarilla, y a Leodán tranquilamente al lateral derecho de Defensor Sporting. Estamos sobre los 11.17 minutos, se viene con el tiro libre para el Fuerte de Nacional, esto le permite para que vaya Daniel Bocanegra, para que vaya a pisar el área Rodríguez, también Jonathan, va a venirse el centro, aparece Cándido, aparece Zavala, todo Defensor Sporting para marcar, va a venirse el tiro libre para el conjunto tricolor que juega mejor 0 a 0 de todos modos, se viene el tiro, viene el centro, saca con golpe de cabeza a escoto, le quedó para Lozano, Lozano que juega para el sector izquierdo, abre y entrega, para que aparezca Cándido, que llueve la pelota para que vaya Fagóndez, la llevó Franco, gol, 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 gol Y es otra asistencia de Cándido El primer centro no sale bien La agarra el lateral Pone la pelota en el área Salta mal La baja Fagundes Y después de acomodarla Remata para vencer por fin Para el interés nacional Que estaba teniendo un papel protagónico del partido Para que lo revise el VAR Por la forma en la que termina deteniendo la pelota Fagundes Pero el control Y después la definición Para un nacional arrollador En el arranque del compromiso Frente al Violeta No lo puede parar Defensor nacional Ataca y ataca el tricolor Y viene la primera conquista Ese es el primero de Fagundes En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País El Izari que va otra vez El sector de Nico y Rodríguez Rodríguez para Valiente Valiente el área hacia adentro Gol 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 De defensor De defensor Uno a uno Y la realidad es que Lozano fue a anticipar Quedó pagando Bocanegra Bocanegra se duerme No reacciona Ante el adelantamiento Lozano Le queda una estancia Valiente Y pone una pelota De esas que son mortales Son esas pelotas que termina Generándose una opción de gol Porque cualquiera La puede empujar Como le acaba de ocurrir A Candio Le quiere sacar con la derecha La mandó a la red Empató Defensor No estaba haciendo nada El Violeta Para tener este trámite De igualdad Pero bueno Así es el fútbol Lo empató la Violeta Lo empató Con un error de Nacional Porque no cubrió bien La zona izquierda Vamos que vamos El Fútbol País Bocanegra Bocanegra Que juega para Lozano Se acerca Rodríguez Otra vez hacia atrás Para que La tenga Bocanegra Bocanegra con Polenta 1-1 el partido Polenta con Bocanegra Salida para Nacional Hoy Nacional Si necesita La última pelota No está Noguera Pelota Para que vaya Zabala Pelota Penal Penal sobre Zabala Qué infantil Pelota larga Sobre Zabala Leodán de frente Lo tiraron a Zabala Qué angelitos Los zagueros de Defensor Si, si Este ha sido Un problema enorme Para los zagueros de Violeta Los lanzamientos en largo La pelota la colocan Además los jugadores Tricolores en el mismo lugar Acá es increíble El penal que comete Increíble Le iba a perder Zabala La pelota Lo terminan Arrojando Tirándole del cuerpo Y bueno Este Al ladito Le dan González Para cobrar la infracción No se puede creer El error de cubrir bien El error de marcar bien De anticipar Lo que iba a ser El envío largo Porque tenés que ver A dónde va a quedar la pelota Y vean el movimiento Que realiza el atacante Los dos zagueros Los dos zagueros No pueden con Zabala Y cometen un penal Es Moreira Que le pega con la mano A Zabala Es Ahí está Ok Perfecto Sí, sí Porque iban los dos Que lo termina derribando El colo Ramírez Se prepara para tirar el penal Se mueve de lado a lado Matías Dufur El penal es para el conjunto tricolor Se prepara para pegarle el colo Ramírez Se viene el colo Ramírez La orden de Leodal El colo Ramírez Gol 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 De nacional el colo Ramírez De penal Arriba Dufur Se pasa a el otro lado Colerado Quedan los incas tricolor Con el penal De Ramírez Las garrandas rojas Con el gol del Colorado Que pasa a ser el goleador del campeonato Nacional 2 a 1 Así se patean los penales Claro Las coloca bien arriba Imposible aunque Hubiese elegido Dufur Tirarse para ese lado Para la izquierda Y Ramírez no desaprovecha La gran oportunidad Como dice Bertolini Para convertirse en el goleador del campeonato Nacional con este resultado Lo obliga a Peñarol A ganar en compromiso Y lo obliga a eso A terminar con la sequía Gana bien nacional Penal regalado De manera realmente tonta Por defensor No perdona Ramírez Es el noveno de Ramírez En el torneo Vamos que vamos El fútbol país Y Montiel la mandó al teatro de verano Más o menos Pero no hay concurso Marcos Viene lateral perdefensor Por la izquierda Va el lateral de Nicolás Rodríguez En cualquier momento Va a variantes Porque no juega Lucas Paul Se juega Juega bárbaro El defensor Viene llevando Quintana Quintana aparece Desde la mitad del campo De primera juega El jugador Barcia Que intentaba ir Para el lado de Pintado Pintado y el centro Sacó Dentro del área El toro Viene Escoto Un centro muy largo Que hizo Escoto Prácticamente despejó El peligro Sin embargo La corrida es de Valiente Va Rodríguez Otro centro Gol 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 El defensor Leandro Barcia Aparecido Dentro del área Quizás La primer pelota Del partido Para el Floridense Solo delante Del Rochette Nada Podía hacerse Y no salía Y no salió Un descuido Defensivo Otra vez De Nacional Para este 2 a 2 Como los otros días Carlitos Ahora es Leandro 2 a 2 Y si Y te digo Acá es un error Otra vez de Nacional Rochette Se queda clavado Es una pelota Que tiene que ir a buscar El guardameta Barcia no perdona Se eleva bien Y la pone arriba Inatajable para el arquero Que se durmió Y no salió Acá fallan Los agueros Y el arquero Le empata Defensora Nacional Por arriba Estaba lo mejor del tuerto No juega bien por abajo Pero por arriba Lastima Y otra vez Lastimó Es el segundo de Barcia En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País